Hola, ¿cómo están? El día de hoy les estoy grabando un video, pues no sé si sea como de risa o sea cierto, o sea como un reto, porque yo había visto este video ya varias veces en YouTube, en donde hacen como un reto de que les quede una funda hecha con un globo para el celular. Pero bueno, igual puede ser que les sirva, también si lo ponen de dos globos, que quede el celular sellado para cuando vayan a la playa o la alberca, para que no se les moje, o igual para sus niños dejarlo, pues dejarlo nada más que sea una funda, igual les puede servir también. Ya ven que ellos con de todo, ellos todos les gusta y con todo están conformes. Entonces empezamos para ver si me sale, pues yo lo he visto que lo hacen y yo lo quiero hacer, a ver si me gusta, me queda y pues a ver qué pasa. ¿Sí? Empezamos. Colocamos el celular arriba del globo, oprimimos y vamos haciendo fuerza y al mismo tiempo vamos dejando que el globo saque el aire. Seguimos oprimiendo así fuerte, oprimiendo, oprimiendo. Poco a poquito, yo creo que voy muy a prisa. Ahí va, poco a poquito va saliendo. Que si hago más presión con la uña igual se puede... Sí, sí quedó. En este caso ya quedó la fundita. Yo me imagino que también se puede hacer, nada más le cortamos este pedacito o lo hacemos para atrás. Y en esta parte con un cúter o con pues algo le podemos nada más recortar para que se vea la cámara. Y queda, pues queda muy bonito, nada más lo podemos empezar a acomodar para que quede, pues aquí las funciones del teléfono se puedan apreciar bien, se vean. Y queda la fundita hecha. Pues igual pueden tener cualquier, cualquier, este, ¿cómo les diré? Pues sí, cualquier tipo de globo, yo creo que para un celular más grande, pues igual un globito más grande. Y pues queda, da bien, nada más aquí le podemos, aquí le podemos cortar para que quede, para que quede bien. Y esto se lo podemos empezar a acomodar, igual también puede quedar bien. Bien, entonces, pues es todo. Creo que yo tenía ya ganas de hacer este video porque quería que me quedara, yo lo había visto y pues veía que sí les quedaba. Entonces sí le queda. Y pues es todo. Espero que les haya gustado y espero que lo hagan. Les digo, muchas veces también lo hacen de otra forma. Si lo quieres hacer impermeable, nada más que ahorita yo nada más tengo este globo, si lo quieres hacer impermeable, igual, pones el globo igual y lo pones al revés. Entonces lo pones así, lo vas presionando igual y ya queda totalmente, nada más ya aquí le haces un nudito a los dos globos y te queda totalmente impermeable para cuando vayas a la alberca, a la playa o algo que no se te moje o que lo quieras traer colgado. Y también pues sirve perfectamente, ¿verdad? Entonces pues es todo. Espero que estén bien y nos vemos para el próximo video. Hasta luego.